Con la novedad, mis joyitas faranduleras, que Christian Nodal llegó al continente europeo, y para ser más específicos, a España. Y no, no fue a cantar, ya que fue al programa llamado La Resistencia, que es conducido por David Proncano, en donde el cantante de regional mexicano fue cuestionado por cosas muy íntimas. Una de las primeras cosas por las que fue cuestionado es para saber cuánta era la fortuna que tenía acumulado Nodal, a la cual respondió, dinero en el banco, ¿por qué no le preguntas a Sid y cuál es el net worth total? Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que luego me secuestren. A lo que el presentador dijo que según el IMDB y Forbes, el patrimonio total de Christian Nodal ascendía a 120 millones de dólares. Pero la pregunta sobre su dinero no sería lo único incómodo, ya que también le cuestionaron sobre su vida íntima, preguntándole cuántas veces tenía intimidad con su pareja o sea caso, a la cual respondió que por cuestiones de nacimiento de su bebita, había estado respetando la regla de la cuarentena. Aunque ya andaba un poco perdidillo con la cantidad de días, y le hizo la promesa que en su siguiente visita le podía hacer la misma pregunta, que la respuesta sería muy diferente. Pero díganme ustedes, joyitas farandoleras, ¿qué opinan al respecto? Apóguenme con los comerciales, con los likes, comparten el video y sobre todo suscríbanse, que yo los estaré leyendo.